¡Chica es un brinco! Se hija lo frente al mar Mil besos yo le di Después le dije adiós Todo termina aquí Y ella me dijo así Abrázame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puerto Moura Puerto Moura Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Yo le apretí al mar Bajo el cielo azul Encuentro vos Cuenta el solo fantasía Creo que el mundo me brindó Cuanto más te sentí ayer El destino de aquí ¡Venga! 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 Mamarracho 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 El amor a ti ¡Venga! 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 Sí, 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 sí . Sí, 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 sí. ¡Poxa llego azul! De puerto a sol, de puerto a sol